Estamos de vuelta en Zona Deportiva, recuerda que The Coast y Urban tienen una gran variedad de zapatos. Puedes encontrar todas las promociones para los televidentes de Zona Deportiva en Shopee, en Facebook. Shopee te da las mejores promociones de los The Coast, The Urban y también de otras marcas. Con Shopee y con Urban y The Coast vamos ahora al panorama en el fútbol europeo, que tuvo jornada a mitad de semana, pero sobre todo el famoso sorteo de la UEFA Champions League. En el grupo A está el Bayern Múnich, el campeón, el Atlético de Madrid, Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú. Bonito el grupo B, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y el Borussia Mönchengladbach de Alemania. En el C, el Porto, Manchester City, Olympiacos y Marsella de Francia. El D, que es de los más fuertes, Liverpool, Ajax, Atalanta y el Michelin. En el grupo E está Sevilla, Chelsea, el Krasnodar y Reims. En el grupo F, Zenit de San Petersburgo, Borussia Dortmund, Lazio y Brujas de Bélgica. El G tiene a Juventus, Barcelona, habrá enfrentamiento, Messi, Cristiano, Dinamo Kiev y Ferenbaros. Mientras que en el grupo H está el Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig y el Istanbul Basakşehir. ¡Gracias! ¡Gracias!